En el barrio Miraflores, varias asociaciones de artesanas se reúnen bajo la dirección del maestro Edinson Centeno para trabajar la arcilla y darle a sus creaciones el color de la ciudad, el color bermejo. Ellas expresan así su complacencia. Hemos aprendido de todo, lo que es la materia prima de nuestra tierra, lo que es la arcilla, lo que es el color de nuestra tierra, ¿verdad? Entonces el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí es dar a conocer, sacar una identidad de nuestra ciudad para que nos identifiquen tanto a nivel municipal como a nivel nacional y por qué no también internacionalmente, ¿verdad? Para este 20 de julio, ellas piensan llevar al parque a la vida sus trabajos en el marco de la celebración del Día del Artesano. Esta es la segunda feria artesanal, la cual el año pasado se hizo en la misma fecha, entonces estamos retomando la fecha que están todos los 20 de julio. De igual manera queremos exponer nuestros productos hechos en arcilla. Le damos gracias al artista, al profesor Centeno por haberse preocupado en el sector y haber estado transmitiendo esos saberes a las mujeres y a todos los artesanos de Barranca Bermeja. Con ellas este artesano también muestra su orgullo de trabajar la arcilla de la mano del maestro Centeno. Hemos estado con el profesor aquí, Centeno, nos estamos aprovechando de su manera, de su trabajo y le hemos ido muy bien con su trabajo porque realmente hemos avanzado. Hemos querido demostrar realmente a todos los barranqueños que tenemos acá y que tenemos esa prima y esa materia para nosotros disfrutar y hacer cosas bellas. Con todo el entusiasmo que le brindan a su labor, estas artesanas de Barranca Bermeja buscan darle a la ciudad una auténtica identidad cultural.